Puerto Rico a toda costa, Alex Bonrot TV, aquí en la playa de Isla Verde, entrando por el Burger King y por el trip, por ahí, que es un caminito, mira que cosa hermosa, mira que cosas hermosas. Hey folks, let's walk the beach, 4K, de bandera a bandera, let's go, vamos a ver el nivel, perfect. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.